Compañeros, tenemos que cumplir una misión. Una misión que afecta a toda la ciudadanía. Como bien sabéis, los vecinos y vecinas apenas se conocen y han dejado de ayudarse. Además, con las prisas se les ha olvidado ser amables. Pesca. Al final los hablantes les alumina aquello. A ver señora, ¿qué le pongo a mientras tanto? Y los espacios para relacionarnos, las oportunidades para conocernos son cada vez menos. ¿Quieres echar una partidita? Esto tiene que cambiar. Necesitamos recuperar la vida comunitaria en los barrios y pueblos. Pescadería. Más apoyos, más entendimiento, más inclusión. Sabemos de primera mano lo importante que es. Así que vamos a iniciar el cambio al que todos y todas se sumarán. Generemos entornos adecuados para que todas las personas podamos vivir en ellos. Destruyamos barreras. Construyamos barrio. ¿Empezamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!